Están huyendo con la lancha ¿Hacia dónde? ¿Son estos que tenemos aquí delante? Sí, sí, sí Son aquellos Van hacia la derecha Lo mismo habría que ir por detrás Mejor ¿Están debajo del puente? Sí, debajo del puente Abatido, abatido Abatido el conductor Abatido el conductor Vamos compañero, que ya están ¿Solo era uno? Yo creo que he visto cambiarse al otro ¿He abatido el conductor? He abatido el conductor yo, sí No sé si se ve más Saltamos Vamos, vamos, pero esto cómo se hace Que yo nunca lo he hecho Pero no corras, no corras ¿Esto cómo se hace? ¿Por qué no? Pues no sé ¿Tienes muchas ganas de tirarte o qué? Sí A mí esto me da miedo A ver, ¿saltas conmigo o saltas solo? Y luego saltar solo igual no sé Que yo nunca he saltado Bueno, pues primero saltas conmigo Vale Así me siento más seguro Me siento seguro Claro Y esa gancha Vámonos, señor ¿Cómo se lo decimos luego con la adrenalina? En plan, oye, se lo digo así como saltando Cuando estemos saltando ¿Cuándo? ¿Qué le digo exactamente? Pues supongo que caeremos por la playa Porque es donde está el sitio más abierto ¿Vale? Perfecto Y cogeremos el coche Y llamaremos la grúa Porque no vamos a ir caminando hasta ahí Me parece bien Tú sobre todo no toques nada Vale, vale Yo no toco nada Porque si no Nos morimos, ¿eh? Nos morimos Nos vamos ¡Todo es que no animo! Ahí va, ahí, pero ¡Aaaaaaaay! Pero si ¡Ay, mala hostia! ¡Ay, mala hostia! Pues sí que he calto en esto, ¿no? Claro A ver, esto que guay ¡Ay, madre mía! Que miedo, da esto, ¿no? A ver, esto que me gusta ¡Ay, va, esto que viste, joder! Ahora cuando aterice, cuando aterice Qué sensación de libertad, ¿verdad? Joder, pisos, no sé si libertad Ay, me he puesto muy recto, muy tieso ahora Qué caballo, macho A mí estas cosas es que me dan impresión, ¿eh? Uy, gira, 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 a ver Cuidado, cuidado con el de lo... La... La... ¿Cómo se llama? Yo controlo, yo controlo Vale, vale, perdona, ¿eh? Ahí va ya, la señora, ahí está Mira, mira, mira ¿Has visto? Joder, hoy va ahí Te deja esto tieso, ¿eh? ¿Qué es lo que has dicho esto? Ya te he visto ya Hoy va ahí, hoy va la hostia Pues sí que te da el subidón, ¿no? Con esto Claro, ahora un abracito Abra... Lo he dicho bien, ¿no? Abracito, si lo he dicho bien Y ahora vamos a buscar el coche Ay, va ahí Te la he puesto... Madre mía, menos mal que hemos saltado antes de la tormenta Sí, sí Corre, corre Nos bajamos Tú me dices cuando salto, ¿eh? Te avisa Ah, que me avisa Joder, esto está todo automatizado hoy en día No, no Yo no voy a tocar nada ¿Dónde caemos? Ay, qué nervioso estoy, ¿eh? ¿Dónde caemos, Price? Eh... Pues si sabes volver ahí atrás O si no, sígueme Vale, vale Si es que yo... Ay, me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? ¿Por? A ver si me voy a matar Es que yo estas cosas nunca las he hecho solo Ay, bueno, ya verás ¿Pero dónde vas a subir a la montaña o qué? Oye, ¿y si nos metemos en radio o algo? Por si te pasa algo No, no, no te preocupes Esa es la gracia Si no me encuentras y ya está Claro Claro Joder, así pasas el rato Claro Buscando el... El... El cadáver de Pachi No quiero que te mueras Pues te está subiendo más que el otro, ¿eh? No, más o menos igual No sé yo, ¿eh? Ahora me sigues, ¿vale? Lo intento Si ves que caigo muy empicado Tú sigue a donde caiga Tú... Tú intenta no ir muy hacia adelante, ¿vale? Y que no dice Pero si estás subiendo más que para Dios, ¿eh? Ay, vale Hostia, me está dando el vértigo, ¿eh? Que yo nunca subía tan alto con el helicóptero Joder, que no dice Está subiendo el doble de alto Qué bonito es todo este, ¿verdad? Eso sí es verdad, ¿eh? Se ven en las revistas de puta madre Pues... A ver si dice Jerónimo A lo mejor ha dicho y no me he enterado Que esto está subiendo mucho, ¿eh? Ahora, ahora, venga Una, dos y... ¿Cómo que ahora? ¡Adiós! Va a subir al máximo Sí, sí O sea que se ha rayado ahí ¿Dónde está ella? Ah, mira, está allá arriba No me he matado Bueno, de momento Yo... Yo sé que... Que yo no quiero morir Opa, ahí ¿Veis? Con el sí quedaba más lento Es más controlado Ya, 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 ya Lo sé, tranquilo Pero bueno, que aún así está bien Nicole, gracias por el vuelo Yo lo que tengo miedo Es de matarme ahora cuando aterrice Me mato a posta Para que me ocurre No pulse ni la F Ni el botón izquierdo Del ratón Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Sé que no puedo... Sí, lo sé Sé cómo se hace en realidad Y que está subido mucho más alto Que el otro, ¿eh? Me mato a posta, chicos No, no, no Me mato a la posta En plan, ahí es un desvalido Podríamos abrir a su casa Directamente Pero ¿por qué aterriza tan bajo? O sea, tan ahí Me mato, no llego ¿Quién es la F más grande? Uy, ¿por qué se ha matado ella? Ah, no What? Este sí que ha subido alto, ¿eh? Ha subido alto este, ¿eh? Sí Decías que no ¿Ha subido más alto que el otro? Ay, vale, hostia Este está de puta madre Ay, gracias por estas experiencias, ¿eh? Ya se aprende Ay, voy Qué gran prensa la tengo ¿A qué es guay? Pues sí, la verdad Las vistas son increíbles, ¿eh? Se veía hasta tu casa Pues sí ¿Me haces un favor? Claro Súbete allí arriba Voy Dime Que te apuestas Que hay secuestrito Pues no me diga eso Pero está tiquito Vale, me hago el muerto aquí, ¿eh? Hazte el muerto, hazte el muerto Perfecto Coño, ¿dónde está el muerto? Pero bueno, no pasa nada Ahí vaya, estoy haciendo el muerto Muy bien Voy a colgarte, ¿vale? Vamos a esperar Espera, espera ¿Cómo cambio Para dar la vuelta a la cámara? Bueno, me hago el muerto, no pasa nada Vale, vale Está aquí el muerto Lo ha borrado Pero bueno Lo de las vistas me cuadra más Buenas noches, Pachi ¿Qué tal? Opaí Opaí, ¿qué pasa? Hostia Buah, lío, lío Lío de aquí Lío mental ¿Qué te pasa? Opaí Me voy Te encuentras bien No ¿Quieres que te lleve a algún lado? Opaí Ya No, Nero ¿Qué haces aquí? ¿Eres del aire acondicionado? ¿El técnico? Sí, claro Qué pillote Ah Hostia, Neno ¿Por qué pasa algo? No sé, horas raras para el aire acondicionado, joder Sí, la verdad Pero bueno Es que han llamado justo ahora Ah, amigo Pensaba que eras policía, Pachi Uno que se gana la vida fuera del servicio No pagan bien Ah Hostia Pues nada En el taller de mí me está fallando el aire acondicionado, Neno Claro Claro, pues dime el número y te le hago un vistazo Cuando quieras Tengo tu número Creo que me lo dejaste en la factura cuando te uné un coche, Neno Ah, pues puede ser Sí Te pego un toque, te pego un toque, Neno Claro, cuando quieras Ya voy ahí con las herramientas Perfecto Cojonudo, máquina Cuídate Perfecto Cuídate Viva, que viene un bobo con la bicicleta Ahí Casi le meto ¿Pero qué haces, padre? ¡Padre! Yo no he hecho nada Como que no, si te he visto No he sido yo No, mi padre, ha sido mío Mentira, mentira Súbete, súbete a la moto, chaval Que no pasa nada Vamos, dale La vieja tiene un peligro Se nos va a matar Madre, madre, qué peligro tienen Cuidado, cuidado, cuidado Uy, se han matado, se han matado Se han matado Se han matado Se van para abajo Se van para abajo Abuela, se encuentra bien Chicos, hemos parado un momento Que la abuela se han matado ¿Qué ha pasado? Mira, está bien Está bien, está bien, está bien Ha sido un pequeño golpe Venga, más tierra Más tierra A mí me llamaban para cantar en el coro Y a tres paracaidistas allí Sí, sí Y a tres paracaidistas justo allí La idea es ir a la punta del hierro ese Y saltar hasta la lengua de mar Que hay allí abajo ¿La lengua de mar? Espera, ¿desde aquí? No, desde dentro La lengua de tierra Mira eso, sacando fotos a los paisajes Sí Sí, es que la verdad es que hay unas vistas aquí increíbles A mí tampoco me gusta mucho este ¿Nos hacemos una foto? Puede ser Vale Ven, ven aquí, ven aquí Uy, 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 que me caigo Cuidado, cuidado, cuidado Que estas piedras las carga el diablo Es que te matas, ¿eh? No, no Yo lo veo Espera, que es que esto me giro yo sin querer Me está vacilando el móvil, ¿eh? Ahora, ahora Ponte aquí Un poco más para atrás Ahí, perfecto Mira para acá, mira para acá Mira para acá Pero esta te quita Ahí, ahí, ahí Sonríe Madre mía, qué fotón Qué fotón Ya me la pasará La has subido a Twitter directamente Luego te la paso Vale Por aquí, chico A ver, esto sí que me da miedo Bajad para aquí Y vosotros dos Bueno, si es que yo no voy ahí contigo, padre Vamos A ver ¿Veis la lengua esa de tierra que sale ahí abajo, no? Sí Pues hay que aterrizar ahí ¿Y de allí lo hubo o qué? De allí cogemos unas motos de agua y nos vamos a los rápidos La lengua de tierra te refieres a la playa esa que sale ahí Sí, esa playa que apunta hacia el yate Hacia el yate Hacia el sol, vale Hacia el yate Hacia el yate Hacia el yate Apunta hacia el yate, sí Sí, de abajo a la derecha Ah, vale, aquí abajo, vale No la veía desde ahí Esa Vale, vale Venga, por qué se sube Venga, padre, camine Bueno, yo me tiro, ¿eh? No, la foto Ah, una foto Se iba ya Ah, yo me iba a tirar ya Se iba a tirar Ah, ahí está haciéndose la foto ¿Qué ha sido paracaidistas durante cinco años? Claro, claro Joder, con los cinco años, macho No lo andamos La vida no quiere morir Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Has hecho la foto y yo para todos? No nos empujemos Adiós Ahí está, Brian Adiós Como debe de ser Ya no sale en la foto Pero ¿quién quiere hacer la foto? Sí, sí, al campeón Pues venga, tira Al peñón ese que está Siguiente Venga, vamos Vamos, Gary, vamos Gary Tírate Tírate, Gary, tírate Yo me mato, ¿eh? Hola, buenas Venga, eres tú, padre ¡Vamooos! Ah, pues no me mato, no me mato No me mato, gente Ganamos Ganamos No me mato, gente Tenía miedo de morir, ¿eh? De verdad Es fácil, ya Pero joder No así Siempre está el morbillo de ¿Y si me mato? Me hago ck ¿Te imaginas? Me hago ck o algo así Gracias por el follow Bikoruo Price no te espero Ya F F Mira que nos pasamos Vamos Y C Tiene 40 años Que peligro Que peligro tiene la vieja Nos matamos, ¿eh? Aquí lo verás ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Claro Aquí es que lo malo Es que como pillas una piedra Adiós la moto, ¿eh? Bueno, llevo kits Por si acaso Ah, perfecto ¿Cuántos kits tienes? ¿Y siempre tienes kits? ¿Qué tienes? Siempre compro cinco Porque como siempre Porque como siempre Me la pego Ay, voy Pues es una buena idea Mira, mira ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que se la han pegado Se la han pegado Pero que se la ha pegado Todo el mundo Se la han pegado Se la han pegado Se viene ck doble Yo te conozco Como el hijo sabroso No puedo con la vieja Si se está Está zumbada La vieja está zumbada Chicos Gracias a todos Por el apoyo, ¿verdad? A todos los nuevos Y que no me seguís Darle ahí un follow En mis redes sociales Chicos Que os enteráis De todos los streams De verdad Que todo apoyo Que me dais Es poco, ¿eh? Ya os lo digo O sea Gracias por todo De verdad, chicos Darle ahí Un follow A mis redes sociales Si os enteráis De todos mis streamings Y así no os perdéis La historia de Pachi tampoco Que es interesante Gracias, Fabri Al final se ha quedado Una noche, ¿no? Hemos leído un montón de cosas Pues sí La verdad es que sí Gracias, chicos Gracias Si me da por todos los follow Se está yendo a la cabeza Pero parad ya Ay, Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Aup, ahí Lo que pasa es que yo Estoy un poco cansadete También te digo Esta es ahí también Una cita muy entretenida Bueno Está bien Si lo quieres llamar cita No sé yo si para Price Es una cita o no Aup, ahí Aup, ahí Quiero un Pachi Quiero un Pachi en mi vida Sigue queriendo mucho a Sergio Es que claro Tengo un handicap muy grande Con Tengo un handicap muy grande Con Sergio yo ahí Pero bueno Es lo que hay Ahí sí que no puedo hacer nada Yo ahí no puedo hacer nada Adiós ¿Dónde va? Aup, ahí Pero mira, ¿qué hacen ahora? Aup, ahí A ver, a todos por los follow, chicos Yo no quiero un Pachi Necesito un Pachi Sigue Tú Y eso Aup, ahí Vamos a avisar Aup, ahí Uy, una cosa Nosotros vamos tirando Vale, que nos vamos ya Pero bueno A veces por esos Diez pitazos, Gershan ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Te escucho, te escucho Vale, que vamos tirando Que nosotros nos vamos ya Para casa Oye, gracias por invitarnos A esta experiencia Ha sido muy increíble Nada, hombre Un besito Pasadlo bien Agur, agur, Gabón Bueno, espérate Que igual le llegamos Gracias por ser invitados, Gershan Hostia, ¿y por aquí Por donde subimos? Para la de medio, ¿no? Ay, Dios Ay, Dios Esto está complicado Madre mía Menos mal que controlo Gracias por los folos, chicos Aup, ahí ¿Y dónde? ¿Hay algún garaje Por aquí Para coger el coche O qué hacemos? Bueno, ni puta idea La verdad Pues escucha Está tu casa aquí al lado, ¿no? Aup, ahí Gracias a todos por los folos, chicos Para el lado de Sandy Hay un garaje Podemos ir corriendo Eh, ¿dónde? ¿Dónde? Márcamelo Que esto tiene GPS aquí adelante Pachi Pachi es como el colega Pachi está muy confiante Con ella Pero Hay ciertos comentarios Y otras cosas Que no sabe por donde van Entonces Está ahí, ahí Aunque se le ve muy Muy hecha para adelante En ese aspecto Claro, él no sabe Qué pasos dar En ese aspecto Vamos, pues ya Que llegamos así Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ay, Dios Llegamos, llegamos Ahí va Ahí Pues mira Eh, hemos acortado Bueno, pero está bien Está bien Hemos acortado Ay, puta madre Pues poquito, poquito No hay prisa Yo creo que Price Te ve como Un apoyo emocional Sí, bueno Sí, sí Descansa Descansa, eh Gracias por el día de hoy Me lo he pasado muy bien Y yo también Gracias por ver el video